Los 15 directores distritales y los jefes de las áreas de las comunas de Morazán Sur sostuvieron una reunión este día en San Francisco Gotera con el alcalde Cédric Vázquez para abordar diferentes temas en cuanto a la administración municipal. Este día estamos realizando la primera reunión con los directores y los jefes de áreas de lo que es este municipio de Morazán Sur, que nos ha permitido poder recabar todas aquellas oportunidades que tenemos de mejora y podernos replantear mejor para lo que es ya este segundo mes de trabajo, esta nueva administración, que estamos realmente muy contentos, estamos muy entusiasmados, que creemos que podemos hacer las cosas bien y sobre todo que tenemos que trabajar en equipo y en armonía. Esta fue la primera reunión de este tipo que sostienen las autoridades municipales y distritales para conocer cómo se encuentran financieramente, contratación de personal y otros temas. En algunos municipios del país han habido despidos de empleados, pero en Morazán Sur el Edil asegura que por el momento no. Se han abordado el tema financiero, estamos viendo la actosostenibilidad de cada distrito, para que conforme a la disponibilidad que ellos tienen, así puedan hacer los requerimientos al Consejo Municipal. Lo otro es el tema también de la contratación de nuevos recursos humanos, que se haga el proceso como debe de ser según la ley de la carrera administrativa. Y lo otro pues también una participación de los auditores en cuanto a las responsabilidades que tienen los directores o algunas inquietudes que tienen para que puedan hacer el trabajo de la mejor forma. En algunas alcaldías del país se han visto que han habido despidos de empleados. ¿Cómo estamos en la censura? El municipio de Morazán Sur está conformado por 15 distritos, entre los que al menos la mitad son autosostenibles, según destaca el alcalde, a pesar de que aún se encuentran en procesos ante la transición de administraciones. Entre los 15 distritos tenemos alrededor de 5 que son autosostenibles, que tienen superávit, que incluso nos ha permitido apalancar a otros distritos para poder pagar salarios o algunos servicios como de alumbrado público. Pero en términos generales de los 15 distritos, quizás el 50% son autosostenibles, algo otro va a haber que trabajar algunos planes para que los podamos llevar también a ese nivel. Pero por ahora realmente estamos estableciendo algunas articulaciones de esfuerzo con algunas instituciones. Tenemos un personal también que está encargado de ver en cada distrito lo que es la parte de la autosostenibilidad. Aparentemente, Morazán Sur no se encuentra en tan malas condiciones financieras. Sin embargo, las autoridades municipales aún no han brindado los datos exactos sobre cómo encontraron las comunas en cuanto a deudas o fondos actuales. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.